Chicos, bienvenidos a Comienzo de una nueva serie y bienvenidos hoy a Assassin's Creed The Es... The Es... The Es... The Esu Collection Eh... No sé cómo se pronuncia la verdad, Esio, Esio, supongo que será Esio, en inglés, Esio, no lo sé, Esio, 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 no sé cómo se pronuncia chicos Assassin's Creed, vamos a jugar Assassin's Creed chicos, el único que voy a jugar, lo tenéis subido en el canal, es el Assassin's Creed 4 Black Flag Y bueno, pues compré esta trilogía, lo compré hace un tiempo, estaba así en ofertas y tal Y llevo muchísimo tiempo sin jugar un juego así de historia, llevo, pero, pero, claro, vosotros habréis ido teniendo diferentes series en el canal Pero yo, personalmente, llevo mucho tiempo sin jugar nada así Tenemos aquí tres juegos, como veis Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood y Assassin's Creed Revelations, jugaremos los tres Pero, habrá que empezar por el primero, mira, aquí ponele además las épocas, ¿no? Del 1474 al 1499, del 99 al 1507 Brotherhood y del 1511 al 1514, aquí hay cuatro años Aquí hay cuatro años que están por ahí perdidos, ¿eh? Hay cuatro años que, supongo que al empezar Revelations te contaba un poco lo que ha pasado con Esio Que parece que es el protagonista de esas tres historias de Assassin's Creed Es una pena jugar el 2 sin haber jugado el 1 Pero entiendo que no tienen relación en cuanto a la historia De hecho entiendo que tampoco tienen relación, por ejemplo, con el 4 que yo he jugado o con los más actuales Así que, bueno, estos tres sí que tienen que tener su relación entre sí, ¿no? Una cuestión evidente, es Esio el protagonista en estos tres Y bueno, chicos, sin más, no vamos a perder mucho más tiempo Vamos a entrar a jugar ya este Assassin's Creed 2 ¿No? Sí Sí, parece que entramos Ni siquiera sé De cuándo es este juego, así que voy a ver si consigo hacer aquí una búsqueda rápida Fecha de... fecha de salida de este juego Este juego tiene que tener su tiempo, ¿eh? Assassin's Creed 2 Vamos a verlo Este juego es de 2009, ya ves Ya ves, salió para Play 3 Sí, eso sí lo sabía Bueno, esto no sé si es una versión remasterizada A ver, sí, estoy jugándolo en PlayStation 4 Sí, debe ser una edición remasterizada, ¿no? Se verá un poquito mejor que el de Play 3, entiendo yo Vale, ¿qué podemos hacer? A ver, opciones Idema español, subtítulos Me gustan los subtítulos, sí Actuar subtítulos en español, vale No paren de darme recompensas aquí del Ubisoft, claro Oye, voy a entrar a ver si puedo coger algo Sí, 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 veo que va a tardar mucho tiempo Nada, ¿eh? Está cargando A ver ¿Qué tienes que cargar? Ubisoft Connect Ubisoft, la verdad, tiene estas cositas Siempre el Ubisoft Club, ¿no? Siempre puedes coger alguna skin o alguna cosita Fijaos, nivel 31 soy, ¿eh? He jugado bastante juegos de Ubisoft, ¿eh? ¿Puedo hacer algo? Hola, ¿puedo hacer algo? Eh, ¿no? ¿Cómo muevo? Hola Vale, ahora Aquí, recompensas ¿Puedo coger algo de aquí de las recompensas? Eh, parece como si ya estuviese Todo, todo aceptado, ¿no? Sí, parece ser que está todo aceptado No sé muy bien cómo está este menú Este menú parece ir realmente mal Así que me voy Y le damos a la historia Vale, creamos una nueva partida Evidentemente Y el By Dark Spectre Pues By Dark Spectre, pues sí Pues sí, cuando estoy viendo esto Seguramente yo ya sea señor Spectre Me llamo Desmond Miles Y soy prisionero de guerra Es una guerra que no sabía que existía Que enfrenta dos grupos que no creía que existieran Templarios y asesinos El Animus me enseñó la verdad Las cosas que he visto Las que he vivido Mil años de historia Han pasado ante mis ojos Y han vuelto a la vida Gracias a esta máquina Están usándola O usándome Para buscar algo Lo llaman El fruto del Edén Es una de las piezas Conocidas como fragmentos del Edén Los Templarios Los recogen Para mantener su poder Y si los Templarios Se apoderan de otro fragmento Todo Cambiará Quieren que todos Seamos sus esclavos Cuando me trajeron Por primera vez Tenía miedo De lo que pasaría Si intentaba resistirme Ahora Tengo miedo De lo que pueda ocurrir Si no lo hago Pero no puedo hacerlo solo Y tal vez No deba hacerlo He encontrado a alguien Se llama Lucy Y creo que está De mi lado Ahora se ha ido Se la ha llevado Ese cabrón De Warren Biddick Y sus maestros Templarios No sé Lo que le ocurrirá O lo que me ocurrirá A mí Todo lo que sé Es que debo salir de aquí Y debo hacerlo pronto Me llamo Desmond Miles Y esta es mi historia Hostia Gráficos de la prehistoria Chicos Madre mía Vale Os he contado así Un poquito por encima Ha puesto ahí algo Pero no me ha dejado Tiempo ni de leerlo No, por nada Vale Voy a intentar no fijarme Mucho en los gráficos Chicos Porque ya veis Un poquito gráficos De la prehistoria Claro Juego de 2009 Jugamos hace Bueno Yo jugué Recientemente Far Cry 3 Hace unos meses ya Y también Pasó un poco lo mismo Al final Era un juego remasterizado Pero tenía ya su tiempo Como así Si el juego es bueno Pues tampoco hay por qué Hacer mucho hincapié En el tema gráfico Pulsar cualquier botón Vale No hagas preguntas Y tira Vale Estamos como Ha dicho Mil años En el futuro Mil años Después Así que estamos En el 2400 ¿No? Y lo que están Es como En una simulación Tenemos 10 minutos Antes de que se den cuenta De lo que he hecho Si para entonces No estamos lejos De aquí ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond Te prometo Que contestaré A todas tus preguntas Luego Ahora mismo Necesito que te calles Y hagas lo que te digo Por favor Entra en el Animus Está bien Vale El Animus Entramos con esta especie De simulación ¿No? Donde vamos Al pasado Bueno Simulación No sé si simulación Sujeto Sujeto de 17 Miles Sujeto 16 Confidencial Datos relevantes De memoria A ver Ojo Hasta hay una memoria De nuevo Si, si Bravo Es un niño Amor mío Estaba atendiendo Un asunto Cuando me lo dijeron Lo siento ¿Llego tarde? Si Llegas tarde Mi amor Todo irá bien Tú sei un auditor Sei un combatente Vamos Lucha Para mover las piernas Toma, toma La mano vacía La mano armada Vale, bueno A ver La mano armada Cuando deje de ser un bebé Recién nacido ¿No? Joder Vale, vale Esto es un poco Para enseñarme ¿No? Tiene buenos pulmones ¿Y cómo vamos a llamarle Mi amor? Ezio Ezio auditores Ezio Es italiano ¿Eh? Vale Es Diez Diez To collection Me voy a dejar de hacer el gilipollas Vale, parece que hemos conectado la memoria del Miles este Nace un asesino Desmond Miles Vale Hay que irse Estoy probando los botones que me han dicho ahora A ver, el cuadrado es para pegar Vale, vale No va a hacer nada más Voy, voy Hola, buenas tardes ¿Me vais a enseñar los controles o los tengo que mirar yo? ¿Controles es para invertir la tercera persona o no? ¿Para invertir la vista o para ponerla? ¿Los controles? ¿Cómo se corre? ¿Cómo se corre? Vale, joder El R2 es para correr Vale, vale, vale Joder Lo he tenido que encontrar yo Ahí están No dejas que escapen Jojo Lucy, ¿eh? Jojo, jojo, ¿eh? Maldita sea Los ha calentado, ¿eh? Esmo, podría escoger alguna porra ¿Eh? Para golpear Vaya, menudo sitio A ver, ¿qué pasa? ¿Aquí? Vamos ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo Eres buena Eso me han dicho Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pille Vale, muy bien Pues venga Yo sigo De momento no sé muy bien de qué va todo esto Pero vamos a verla Vale, tengo que ir al sigilo Bueno, no sé Voy a seguirla Eso es un ánimos No te separas No me separo No sé, no sé Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¿Tú qué crees, Lucy? Lucy ¿Para qué necesitan tanto? De Esmo Esmo Y desde ahí Y desde ahí Como que entrabas en la simulación ¿No? Y era el juego Algo así me quiere sonar Estaba viendo donde había huellas ¿Qué era eso que había en el ánimos? ¿El sujeto 16? ¿Edsy o Audi? ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo Por eso debemos salir de aquí Vidic y los templarios Solo eran parte del problema ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos ¿A dónde? Pues no lo sé Al techo máxima ¿Qué hago? Pues hago correr, ¿no? ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido esta mujer? Tú, 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 tú Vale, vale, vale Creo que la he liado Vale No sé si igual tengo que correr No, no, no No parece que tenga que correr Oye, ¿cómo esquivo? Me encantaría saber cómo Yo Vale, Lucy está aquí Vale, vamos a calentarlo Pero bien Tú Venga Bueno, voy a calentarlo Pero bien Lucy ha ayudado bastante No sé ni cómo lo ha cogido No me preguntéis Porque es que no se lo controle ¿A quiénes le hemos ayudado Me lo controles? Entra Estás de broma Es por tu propia seguridad Vamos, anda Ya casi estamos No me estoy enterando de nada Pero bueno Poco a poco supongo que Iremos conociendo más cosas Adiós, abstergo Adiós Estamos aquí en el maletero Parece que hemos llegado Gracias Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero Me ha encantado Por aquí ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Estaría bien, ¿eh? Por una razón, Desmond Me imagino Necesitamos tu ayuda ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Eden Así lo revela el mapa que encontraste Los demás asesinos No sé, harán lo que puedan Y donde puedan, pero ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra Los templarios son muy poderosos Y cada día mueren más de los nuestros Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto Vamos a entrenarte A convertirte en uno de nosotros ¿Qué? No No, ya me has visto en acción No se me dan bien estas cosas Además, tardaría meses O incluso años Gracias al ánimo Y al efecto sangrado No tiene por qué ser así Pero solo soy un tipo A veces no hace falta más que eso Por eso buscasteis a mi antepasado Claro ¿Cómo se llamaba? ¿Echio? Si puedes seguir sus pasos Aprenderás todo lo que él aprendió Absorberás varios años de adiestramiento En cuestión de días ¿Me has sacado de Abstergo Y me has traído aquí Solo para convertirme en un asesino? Sí Hay más Pero ahora no tengo tiempo Para explicártelo Confía en mí ¿Vale? Vale Está bien Dime qué tengo que hacer ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta Lo siento Estoy algo sorprendida Mientras veníamos No he dejado de pensar En cómo me las iba a arreglar Para convencerte Déjalo Después de lo que me han hecho pasar Esos malditos templarios Estoy más que dispuesto He hecho, por cierto Antepasado de este De Desmond Miles Que no tiene nombre muy italiano Parece que Se han acabado fuera Lo has conseguido ¿Cuánto tiempo sin verte? Siete años, por lo menos Es increíble Bueno Bienvenido de vuelta Ah Este debe ser el célebre sujeto 17 Desmond Miles ¿No es así? ¿Quién eres tú? Lo siento ¿Dónde están mis modales? Me llamo Son Hastings Y ella es Rebecca Crane Encantada, Desmond En fin, me encanta charlar Pero me temo, Desmond Que es hora de ponerse a trabajar El tiempo es oro Y en estos días aún más Ya lo tenemos todo preparado, Lucy Cuando quieras Lo pondremos en funcionamiento Toma Te he traído un regalo De despedida de Abstergo ¡Guau! El núcleo de memoria Es increíble Con estos datos Todo irá mucho más rápido Ahora mismo voy a combinar el código Pues... A ver ¿Por qué no me estoy enterando de nada? No sé si estos personajes Como digo Serán de... Aparecerán también en Assassin's Creed 1 ¿Qué son estos trastos? Pero... Ni idea Estos trastos, Desmond Estos trastos no son nada especial Que va Solo la maquinaria Que evita que toda nuestra operación Salte por los aires Se necesita mucha concentración Para mantenerla en marcha Así que discúlpame Si no tengo mucho tiempo Para entretenerte Sean se encarga de mantener Nuestros archivos Es como una biblioteca digital Mientras estés en el Animus Él permanecerá a mi lado Si encuentras cosas Que te llamen la atención Personas, lugares, acontecimientos Él creará entradas de base de datos Para ofrecerte información adicional Bueno, no me ocupo solo de los datos También doy apoyo táctico A los demás asesinos Ya sabes, Desmond Los que están ahí fuera Haciendo el trabajo de verdad Arriesgando su vida Esas cosas Vale Vale, ese tío hace que nos va a ir echando una manilla ¿Con quién te puedo hablar? ¿O qué tengo que hacer? Hola, Desmond ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto Yo me encargo de él Mi trabajo es que siga funcionando bien ¿El qué? Ah, ya, el Animus Prefiero decir Animus 2.0 Porque este bebé es dos veces más asombroso Que el que encontraste en Abstergo Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros Pero les falta ambición Pasión Y espíritu competitivo Por muchos recursos que tengan Yo puedo superar cualquier cosa que hagan Y en menos tiempo Cuando estés preparado Siéntate y podremos empezar Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes Vale, ahora nos sentaremos ¿Vamos a hablar con Lucy? Lucy, escucha Quería decirte que gracias Y que lo siento ¿Que lo sientes? Lo de antes, ya sabes Lo que pasó en Abstergo Pues solo... No estaba preparado Tranquilo Ya Pero pasar por todo eso Saber que los templarios siguen existiendo Saber lo que planean Lo hecho, hecho está Ahora estás aquí Y eso es lo que importa Joder, que actitud, chica Pues nada Vamos a sentarnos en el Anibus 2.0 este Y... Para adentro Vámonos ¿Cómo funciona esto? Ah, claro Respira hondo Venga ya Eres un blandengue Sean Vale Allá vamos Sí Ahora ya vamos Pues... Volvemos al pasado ¿No? Y yo creo que ya A partir de este punto Poca PC vamos a volver a ver a... A Demon Miles Y ya nos vamos a centrar en Excio Y en todo esto Si no me equivoco Digo yo Me parece a mí lo más lógico Igual no Ojo No sé Donde estamos La verdad República de Florencia Ah, joder Estamos en Italia Joder Si era hecho Hecho auditores Como para no estar en Italia Vale Estamos en Italia Específicamente en Florencia Pues... Vamos a ver Porque aquí vamos a tener que reventar Templarios En principio Hombre ¿Qué tal? A la victoria Silencio amigos míos Silencio Gracias ¿Sabéis que nos ha traído aquí esta noche? El honor Vieri de Pazzi Calumnia a mi familia Y nos atribuye sus propias miserias Si nos... Deja de decir tonterías Idiota Uh, aquí sale ahora Buenasera, bien Estábamos hablando de ti Me sorprende verte aquí Creí que los Pazzi Encargaban el trabajo sucio a otros Es tu familia La que llama a los guardias Cuando hay problemas ¡Cobarde! ¿Teme resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta Con el asunto Que tuvimos hace un rato Uh, golpe bajo, eh Matadle ¿Lo vas a matar a pedradas? Hostia, le ha metido una buena pedrada, eh Vence a los hombres El Vieri de Pazzi ¿Yo soy este? Cosa de críos ¿Este es este? Andar rápido a la X Vale Ah, mira El círculo es agarrar Vale Venga, vamos, vamos Vale, vale, vale Tiene ahí unos puntos Que son como la vida, ¿no? Vale, la X es para apartarse Vale, vale, vale R2 para bloquear Para burlarse Vale, vale, vale ¿Esto qué es? Pulsa cuadrado una vez Por golpe al ritmo adecuado Para realizar un combo de ataque Vale A este, a este lo vamos a reventar Ahora que está en eso Cuidado Hombre, que hay tanto Revéntalo, revéntalo Tú, 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 venga A tu casa Y tú Te puedo dar un rato de llazo Y un cabezazo Detrás de ti ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito Ha aprendido por fin a pelear ¿Y? Tienes estilo Pero lo que cuenta Es la resistencia Veamos a cuántos puedes liquidar Antes de que acaben venciéndote Vale Hay que seguir golpeando Bueno, vamos Cabezazo Golpea Golpea Vale, cuando la agarras Es que tienes que estar quieto Para poder golpear Tú, tú, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, eh, eh Tranquilo Joder, cómo se nota que esto Eh Fua Las mecánicas son Son de juego antiguo Son de juego antiguo De que si das una acción Tarda mucho en En recuperarse Tú, tú, tú Que me tiran Que me matan Que me matan Que me matan Que son unos cuantos Vale, vale, vale Lo he usado de escudo Lo he usado de escudo No he estado nada mal eso Venga, ahí ¿Y tú? ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? ¡Prega! ¡Prega! ¡Cógelo! 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 ¡Rodiáza! ¡Rodiáza! Venga Patada Y caes Y caes Vale No sé cuántos más Tengo que tirar Hostia, hay muchísimo Hola, buenas ¿Qué tal? Dejad de tirar piedras Vale, vale, vale Si no me viene ninguno más Por mí, perfecto Me meto a este Y de uno en uno Píllalo, píllalo Los giros de cámara A ver, se nota que el juego tiene su tiempo Pero, a ver No voy a decirlo más ¿Vale? No voy a decirlo más No voy a decirlo más Porque si no me voy a pasar todo el juego Diciendo eso Y no No es plan Hola, buenas tardes Tú, ven para acá Ven, ven, ven A ver, toque vienes Toque vienes Toque vienes Toque vienes Eh Toque vienes Pasa una cosa Le doy al círculo para agarrar Y claro Le doy a lo mejor Más una vez al círculo Y lo que hace es soltarlo Venga, tú Para tu beso Retroceder Retroceder Venga, sí, sí Espera ¿Qué? Pero si casi hemos ganado Tu labio Solo es un rasguño Eso lo decidirá el doctor No hace falta Además, no tengo dinero para pagar al médico ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría a eso malgastar ¿Puedes prestarme los florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales Seguro que tienen algo en los bolsillos Vale, vamos a saquear, ¿no? ¿Y esto cómo? Options para ver tu objetivo actual Vale, cosas de críos Venzo a los hombres de Vier y de Pachi Objetivo actual Saquea 200 florines para pagar al médico Vale Y cómo Vale, círculo Saquear Ah, vale Tengo que dejarlo pulsado Vale 11 florines Vale, necesito 200, ¿eh? Va a haber A ver, supongo que sí va a haber 200 Pero Voy a tener que saquearlos a todos, ¿eh? Si no, no sé dónde voy a sacar los 200 Vale Acordado, vamos a saquearlos, tío Hasta pillar Mira, este ya tenía 25 Esto ya es algo más Oh, mira, ahí hemos pillado bien, ¿eh? Vámonos antes de que lleguen los guardias Esos no los llevo, esos 110 también, ¿eh? Vale Hay que irse Hay que irse... ¿Dónde? No lo sé Correr rápido, parkour A ver Tu siguiente memoria disponible siempre se muestra en el minimapa A ver ¿Qué te vamos a hacer a hablar? Date prisa, Ezio Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir Vale, me parece perfecto ¿Qué pasa? Si vieras cómo quedó el otro, sigue a Federico hasta el médico Vale Vámonos Vale, R2 es para correr Correr rápido, parkour Ah, porque se puede correr lento y correr rápido Vale, parkour, esto sí es mítico ¿Qué haces, tío? Hostia, eres tontísimo, tío Eres tontísimo Eres tontísimo Súbete, anda Súbete y vamos a seguir a este señor Ese señor también conocido como tu hermano Eh, hola, ¿qué haces aquí parado? Vista de águila Anda, mira Vista de águila Vale, esto es para ver los enemigos, no lo típico Ah, que el médico es este Vale, vale, tranquilo ¿Qué hace con una máscara de pueblo? Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito No es nada, de verdad Tiene que ayudarle La cara es lo único valioso que tiene Fautiti Vale, tranquilo, eh Tranquilo, doctor Menuda noche Cierto Ojalá todas fueran tan divertidas como esta Bien mirado Lo son ¡Ja, ja, ja, ja! Super gracioso, eh Nuestro padre se preguntará ¿Dónde andamos? Sí Me preferiría que no nos cayera un sermón ¿Listo para una carrera? ¿Adónde? No Rivalidad fraterna, gánala la carrera Federico Bueno, vamos a ver, vamos a ver porque acabo de empezar a jugar a esto Supongo que puedo subir por aquí Vale, maravilloso Sube, sube, sube ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes, he hecho? Voy a perder, ¿no? Sí, efectivamente, he perdido, he perdido porque me he caído Porque he intentado subir por un sitio Porque pensaba que se podía subir y no se podía subir O no lo sé Me están pareciendo mecánicas muy antiguas Cosa seria, lo digo en serio Me está pareciendo esto Voy a perder otro Tú, tú, pero esto, ¿esto qué es? Ya, pero, 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 ¿qué haces, eh? Ese salto que hace, salta contra la pared Le doy a la X varias veces para que salte hacia arriba Y lo que hace es saltar contra la pared Y desde la pared se impulsa para saltar hacia afuera Vamos a ver, tío Estoy perdiendo la carrera de mierda Que es la primera misión del juego, prácticamente Pero es que empieza por delante A ver Tío, ¿pero qué estás haciendo? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Voy a volver a perder, eh Voy a volver a perder No estoy entendiendo Os juro que no estoy entendiendo nada, eh Me está Me estoy poniendo Me estoy empezando a poner nervioso, eh Me estoy empezando a poner nervioso Por favor Por favor, por favor Sí, me queda mucho que aprender No sé qué Tira Vale Vale, sube, sube Hombre Por fin Por fin Bueno, vamos a seguirlo A ver si A ver si puedo ¿Pero cómo subo? ¿Cómo subo aquí? ¿Tengo que pulsar algo? ¿No? Sube solo, ¿no? Sube solo, sí, sí Sube solo Vale Poco a poco, eh Es la mejor Ojalá nunca cambie Y ojalá no nos cambie a nosotros Hoy os presenta a Assassin's Creed 2 Y yo estoy perdido, ¿vale? Pero bueno, poco a poco, eh Bueno, ya es suficiente Es hora de volver a casa Vamos Espera ¿Qué? Ezio Deja dormir a Cristina Ya habrá tiempo para eso Después Pues, ah... Vale Ronda nocturna Haz una visita sorpresa A la hermosa Cristina Vespuccio Vale Pulsa triángulo para sincronizar Eso actualizará el mapa Vale, estamos en unas torres, ¿no? Las típicas torres Vale Sincronizamos el mapa ¿Y ahora qué? Te tiras, ¿no? Un salto de fe, ¿no? Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!